¿Y para qué putas se lo cortaste a esta hora? Eso es lo que no entiendo. No sé, estaba viendo crepúsculo. Hola empanaditas de mi corazón. Yo sé que a ustedes les está pasando lo mismo que a mí en estos momentos y tienen una tentación enorme de cortarse el pelo. Encontré un TikTok en el cual mostraban cómo hacer el efecto de que te cortaste el pelo, de que te cortaste capul sin necesariamente tenerte que cortar el capul. Les iba a hacer este video como un tutorial para que ustedes se dieran cuenta de esto, pero al final terminé mandándole esas fotos a mi exnovio y decidí hacerles mejor un video de haciéndole una broma a mi exnovio. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Bueno, les voy a explicar primero cómo empezó esta broma y es que lo que vi en el TikTok es que la chica primero se hacía una colita alta, le pasa una plancha y bueno, así es como ella se vería si tuviera el cabello en capul. Eso lo empecé a hacer a las 2 de la mañana porque les juro que me moría por cortarme el cabello. Así que pensé que ese TikTok venía a salvarme la vida. Lo hice y empecé a cortarme las punticas, pero de ese cabello. No es mi capul real, sino como les explico, un pedacito de mi cabello de aquí atrás que acomodé en la parte de adelante. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que yo me dejé el cabello súper súper cortico hace 2 años y fue porque terminé con ese exnovio del que les voy a hablar ahorita porque a él le encantaba mi cabello largo y no le gustaba que me cortara el pelo. Entonces cuando terminamos, como para cerrar el ciclo, es demasiado cliché, pero lo hice así, me corté el pelo súper súper cortico y ahora somos amigos. Entonces se me ocurrió hacerle esta broma y mandarle las fotos de cuando me corté el pelo. Le mandé la foto del pelo y luego esta foto. ¿Qué opinas? ¿Pega o la cagué? Capul, se te ve bien. Cuando tienes el cabello recogido, suelto, no sé, no te veo con el suelto. Milagro que digo que me quedaba bien. Estuvimos 4 años juntos en la relación y él sabe que a veces soy muy arrebatada, muy impulsiva y que me da por hacer cosas que se me pasan por la cabeza y las tengo que hacer en ese momento. Entonces empecé a mandarle primero unas del Capul cuando estaba como largo. Lo acomodé más o menos a la altura de las cejas. Pero luego empecé a pensar en ese corte que tiene el Capul súper cortico que alguna vez se hizo Emma Watson y me dio muchísima curiosidad de saber cómo se me vería a mí. Así que acomodé las pinzitas un poquitito más atrás y empecé a cortarme como tal el cabello. Pero todo se lo estaba mandando a él. O sea que la cagué. ¿Y si lo corto más? No, déjalo así. ¡No! ¡Alejate de las tijeras! ¿Qué hiciste? ¿Por qué putas andas con tijeras? Se ve muy mal. Cortándote el pelo con filtro mejor. Me va a tocar no aparecer en redes. Parce, ¿qué estás haciendo? Me estás asustando. Deja de cortarte el pelo. Ya paré. ¿Será que me pasé mucho? ¿Se demorará? Me lo hubiera dejado como antes. ¿Por qué te pusiste una taza en la cabeza? Quedó como en forma de... Deja de cortarte el pelo. Me lo hago más recto. Pari, ¿qué es en serio? Deja de cortarte el hijo de puta pelo. O sea, ¿así? Quitándole el piquito me vería más idiota. Déjate quieto el pelo. Mejor dicho, si vas a seguir cortándotelo, no me lo mostres. Me da piedra. ¿Por qué ni que me fueras a ver? Me lo cojo con una pinza. ¿Pero se ve mejor como tazón o como recto? Ah, no sé. ¿Recto o tazón, heredad? Déjate quieto el pelo porque puta se lo cortaste. Pero me va a crecer disparejo. No sé, la cuarentena. No sé. Me lo cojo con una pinza mañana. En serio, se ve tan mal. En las dos primeras fotos estaba perfecto. Ay, marica, quedo disparejo acá. En lo que le hiciste después no puedo darte un concepto. Porque no sé qué buscabas cortándotelo. No sé qué esperabas en lo personal. No me gusta. Estás bravo. No te enojes. Lo emparejo. Le digo al niño mañana. Es que se ve raro al menos tenerlo parejo. No sé. Ni yo tampoco sé. Ay, chifre. Bueno, ni modo. Mañana lo acomodo con Lina. ¿Por qué ese corte no va con tu rostro? ¿Y por qué te lo dejaste corto en los bordes? ¿Dónde tienes los problemas? Te he perdido de cabeza. Es que las tijeras de la cocina estaban como mochas. Voy a ver si ella mañana me presta otras tijeras que tiene. Solo que no la quería despertar. Eran las de abrir la leche. ¿Y para qué putas se la cortaste a esta hora? Eso es lo que no entiendo. No sé. Estaba viendo Crepúsculo. Porque si querías cortártelo, no fue en una hora más normal. Y a Alice se le ve bonito. No sé, pero mi cara es diferente. No había pensado lo de los pedazos calvos. O sea, que se me van a remarcar más. La cagué horrible. Bueno, ni esa ya se soltería. En fin. Y ya le dije que era una broma. Y aquí ya está mi pelo. Y la foto me la tomé en pelota. Pero no se ve, no se ve. No se ve nada. El chiste tan malo. No seas marica. Todo viene en casa. Y bueno, mis amores. Eso es todo por el video de hoy. Si ustedes van a hacer esta broma, por favor, etiquétenme en Instagram. Yo quiero saber qué tal les sale. Cuáles fueron las reacciones de sus novios, exnovios, familiares, amigas, de quien sea. Recuerden que las amo con todo mi corazón. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 ¡Gracias!